Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela El señor de los cielos en su novena temporada En el próximo capítulo veremos que En un nuevo avance del señor de los cielos novena temporada veremos que Aurelio cuando estar unido con la mecha y vitamina le pregunta ¿Vitaminas? ¿Sabes algo de Ismael? Vitamina le responde, él está por allá todo tranquilo Es así que la intuición de la bestia nunca falla Por otro lado Skinny cuando está hablando con Ismael le dice Me confirmaron que la candidata a San Román va a estar haciendo campaña por estas tierras Luego Ismael le responde habrá que ver que está planeando Porque nosotros no vamos a adueñar de este patio Lo que sea que quiera ser quien quiera tendrá que hablar conmigo primero Al final vemos que Aurelio cuando está hablando con la mecha acerca del Ismael Aurelio dice el vato quiere reinar y para sentarse en la silla del rey tendrán que matarme primero Y es así mi gente que Aurelio confirma que termina muriendo en los capítulos finales Del señor de los cielos novena temporada Y deja como heredero del trono a Ismael Casillas Que se terminará sentando en su silla y será el nuevo rey Bueno mi gente esto ha sido todo el vídeo Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima No olviden de suscribirse a mi canal